Quiereme mucho, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con tus besos, con tus caricias, mis sufrimientos acallaré. Besame, besame mucho, each time I cling to your kiss I hear music divine. Besame mucho, hold me my darling and say that you'll always be mine. This joy is something new, my arms enfolding you, never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Dearest one, if you should leave me, each little dream would take wing and my life would be through. Besame mucho, love me forever and make all my dreams come true. Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti, es imposible en mi cielo tan separados vivir. Tan separados vivir. Your green eyes were their soft lights, your eyes that promise sweet nights. Bring to my soul a longing, a thirst for love divine. In dreams I seem to hold you, to find you and enfold you, our lips meet and our hearts too, with a thrill so sublime. Those cool and limpid green eyes, a pool wherein my love lies. So deep that in my searching for happiness I fear, that they will ever haunt me. All through my life they'll taunt me, but will they ever want me. Green eyes make my dreams come true. I suspect it is rainforest in my dreams. Le lifelong years old, I look like forever and have I wanted you to live. And I remember, I want here to live only for my heart. Para que mi alma sea no más de ti, bésame con frenesí. Ay, en el beso que te di, alma, piedad, corazón Dime que sabes tu sentir, lo mismo que siento yo And I without a heart to call my own, a greater happiness I've never known Because this kiss is all for me alone, who wouldn't say frenesied And love is everywhere, it's magic perfume fills the air To and fro you sway, my heart's in time, I've learned you can't Oh, in Siena, those skies may turn from blue to gray My love will live forever and a day Oh, dropping waves, sing a song through the tree Yours till the stars have no glory Yours till the birds fail to sing Yours till the end of life's story This pledge to you, dear, I bring Yours in the gray of December Here or on far distant shores I've never loved anyone the way I love you How could I, when I was born to be just yours Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo Perderte, perderte otra vez Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Which means, dearest one If you should leave me Each little dream would take wing and my life would be true Bésame, bésame, bésame mucho Love me forever and make all my dreams come true Love me forever and make all my dreams come true Love me forever and make all my dreams come true ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Adiós In leaving you it grieves me to say adiós I'll be so lonely for you only I sigh and cry my adiós Adiós too Adiós Me voy linda morena, me voy de aquí A llorar mi tristeza lejos de ti Adiós 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 In leaving you it grieves me to say adiós Adiós I'll be so lonely for you only I sigh and cry my adiós 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 Linda me voy Adiós 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 Gracias.